Bien, ya está ahora cinco de la tarde en punto cuando nos conectamos con la actividad presidencial. Este es en cualquier momento, estaremos estableciendo esta actividad con el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros. Hemos pasado una tarde bastante informativa. Más temprano vimos lo que ha sido la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional y en breve estaremos estableciendo este contacto con importante información que abordará en diferentes campos el jefe de Estado, Nicolás Maduro. Veamos. Nicolás Maduro, veamos. Buenas tardes, patriotas, saludos a todos y a todas. Hoy, martes, ¿verdad? Martes 3 de agosto. Ya va el mes de agosto entrando en calor, martes 3 de agosto olímpico. Pendientes 24 horas del día de estas olimpiadas que han estado buenas. Han estado animadas, ¿vale? Y vener obteniendo sus mejores resultados en toda la historia de nuestra participación olímpica. Gracias a quién? Gracias a quién. Gracias al esfuerzo de los atletas, de las atletas, nuestros muchachos y muchachas que están llenando de gloria al país y de felicidad, de alegría. La verdadera alegría que le transmiten a los niños y a las niñas, lo más grande, los niños y las niñas alegres y felices por sus medallistas, por sus campeonas y sus campeones. La verdadera alegría, verdaderamente, pasamos cuatro días ganando medallas. Uno, dos, tres, cuatro, bueno. Y la fiesta olímpica, la fiesta de la humanidad. Una fiesta ecumenica del deporte. El encuentro de civilizaciones, del encuentro de culturas, del encuentro de los pueblos allí en el deporte. De la fraternidad, la hermandad, el cariño compartido. Del olimpismo, verdaderamente. Ese es el mundo que queremos. El mundo en donde todos nos vemos con amor. El mundo en donde todos valemos lo mismo. El mundo en donde en paz podemos competir. En paz y fraternidad podemos mostrar las cualidades de los pueblos. En paz y fraternidad. Ese es el mundo. Ese es el mensaje olímpico. Y del deporte. Debería ser el mensaje de la política también. Pero en la política, en la geopolítica, en el poder, entonces se inmiscuyen las élites imperialistas que desprecian a los pueblos, que son supremacistas, que se creen dueños del mundo, que quieren gobernar a los pueblos y países del mundo, que quieren imponer a través de sanciones sus dictámenes, sus intereses, y que los demás pueblos les obedezcamos a un puñadito de élites, a un puñadito así chiquito de élites decadentes de los imperios del mundo. Ahí está el mundo. El mundo de la paz, de la sonrisa, de las medallas, del olimpismo. El mundo ecuménico. Del encuentro de culturas, de religiones, de toda la diversidad de la humanidad a través del deporte. El mundo de la alegría. El mundo humano. Como decía Lee Primera, para que sea humana la humanidad. Para que sea humana la humanidad. El mundo que es humano, ahí está, en las olimpiadas. Y nosotros disfrutando con gran alegría y brillo. Y además triunfando. Triunfando y triunfando. Y allá está el otro mundo. El mundo de las tensiones, de las guerras, de las amenazas, de las sanciones criminales. El mundo del hegemonismo ante el ecumenismo. Y el mundo de la resistencia, también, donde estamos triunfando. En todos los mundos estamos triunfando. Somos gente de todos los mundos. El pueblo venezolano es pueblo de todos los mundos. Así que mi saludo a toda esa juventud. Nuevos planes vienen para la juventud. Nuevos planes. Estamos preparando al detalle, Piñate. Al detalle. Nuevos planes para esa juventud más joven. Para esos muchachos de 12, 14, 16. Para convertirlos en los futuros medallistas del mundo. Los futuros medallistas de olimpiadas, de mundiales. Nuevos planes. Con la experiencia que hemos acumulado. Aquí está Pedro Infante, por ejemplo. La experiencia de esa juventud. Nuevos planes para llevarlo barrio adentro. Ya en la cancha adentro. Pero a ti, muchachos. Que me escucha a ti, madre. Que estás preocupada por ese muchacho que está en la cancha. ¿Qué estará haciendo ese muchacho en la cancha? ¿Qué estará haciendo ese muchacho en la cancha? ¿Ah? ¿Qué dice Silvia? Las madres se preocupan. Tania. ¿Ah? Las madres se preocupan. ¿Verdad? Ese muchacho en la cancha tiene que estar haciendo es deporte. O música. O cultura. O baile. O pintando. O teatro. ¿Ah? Vamos a tener una ofensiva muy fuerte. A partir de estas olimpiadas. Ya los equipos están diseñando los nuevos planes. Nuevos planes. Siempre hay que renovarse. Siempre hay que reimpulsar. Nosotros los chavistas tenemos la escuela de Hugo Chávez. Que andaba permanentemente revisando todo. ¿Eh? Con su ojo crítico. Y andaba renovando y reimpulsando siempre todo. Ese es nuestro espíritu permanente. La renovación permanente. La renovación permanente. El cambio permanente. El reimpulso permanente. El aprendizaje permanente. En eso estamos nosotros. Compañeros y compañeras. Bueno. Y saludos a todos, a todas. Estamos aquí reunidos con la comisión electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela. Porque vamos a hablar de cosas buenas. Atención. Atención a todos y todas. Vamos a hacer importantes anuncios. Porque este domingo que viene. Martes hoy. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Dentro de cinco días. Dentro de cinco días. Cinco días. El domingo que viene. Ocho de agosto. Vamos a escribir historia. Vamos a hacer historia. Con las elecciones primarias abiertas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Dos mil veintiuno. Epa Pesuve dos mil veintiuno. Epa Pesuve dos mil veintiuno. Vamos a lanzarlo. Lánzalo. Epa Pesuve dos mil veintiuno. Para hacer correr, Tania. Mueve tu maquinaria. Para hacer correr. Marques tu maquinaria. Alfred Nazaret tu maquinaria. Para hacer correr con. Como dice Diosdado en su programa. ¿Cómo que dice Diosdado? Arroba, eh. No. Numeral. Epa Pesuve dos mil veintiuno. ¿Cómo es que dice? En el programa de los miércoles. Mañana va a estar bueno el programa. Unos secretos y unos chismes de última hora Diosdado. ¿Ah? Entonces estamos con la Comisión Electoral. Epa Pesuve dos mil veintiuno. Vamos a escribir historia. Historia bonita. Historia de la democracia protagónica. De la democracia verdadera. De la democracia popular. De la democracia directa. Vamos a escribir historia. Con nuestro pueblo siempre. Siempre, siempre con el pueblo. Siempre. Para las buenas, para las mejores, para las regulares y para las malas. Siempre junto al pueblo. Con el pueblo y para el pueblo. Siempre, siempre, siempre. Desde el corazón. Cuando usted tenga un problema, cuando tenga una duda, vaya al pueblo. Y el pueblo se la resuelve. Tenga la seguridad de que eso es así. Así este proceso revolucionario y así son los procesos revolucionarios auténticos de la historia. De nuestro país, de América Latina, del mundo. Así son los procesos revolucionarios. Si usted tiene una duda de un tema, ¿qué es lo que más conviene? ¿Qué es lo más correcto? Acuda al pueblo. Vaya a buscar a los comuneros y a las comuneras. Vaya a buscar a los pueblos indígenas. Vaya a buscar en los barrios, a la juventud, a los estudiantes, a los profesionales, a la clase obrera, a los campesinos, a las campesinas. Vaya a buscar al pueblo para que usted vea que ahí está la respuesta. La respuesta y la solución. Una convicción profunda. De nosotros, los chavistas verdaderos. De nosotros, los chavistas radicales. De nosotros, los chavistas auténticos. De nosotros, los chavistas leales. Los que de verdad, verdad, vamos por el camino de Chávez. Nosotros, los chavistas. Los bolivarianos del siglo XXI. ¿Qué es el chavismo? Dios dado. Pregunta alguien por ahí. Y también el pueblo contesta. El chavismo es el bolivarianismo del siglo XXI. Rumbo al socialismo. Después vendrán explicaciones. Vendrán los teóricos como Eduardo Piñate y escribirán documentos sobre esta tesis, sobre esta certeza, sobre esta verdad. Bueno, saludo a Diosdado Cabello Rondón, primer vicepresidente del PSUV y jefe de la Comisión Electoral. Hicieron una muy buena rueda de prensa hoy. Julio León Heredia no se encuentra presente, es el vicepresidente de la organización, porque está autorizado, dado que es precandidato a la reelección de Yaracuy, está en su campaña. Se encuentra presente Francisco Amelias Orta, vicepresidente de la Defensa Integral de la Nación y miembro de la Comisión Electoral. Camarada Amelias. Se encuentra Tania Díaz, bailadora de salsa. Nos tienes que enseñar aquí sobre la mesa el pasito. ¿Cómo es que cuando uno va a una fiesta, qué baila de salsa? ¿Cómo es que dicen? Hay un momento de la hora loca en la fiesta, que todo el mundo se pone a bailar en las mesas. Sobre la mesa, ahora nos baila sobre la mesa. Vayan preparando la canción del PSUV, pues, para que Tania nos enseñe el pasito. Primero, vicepresidenta de agitación, propaganda, comunicación y baile del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nuestra camarada Aloha Núñez. Aloha Núñez. Vicepresidenta para los pueblos indígenas y originarias de América. Vicepresidenta para América. Camarada, miembro de la Comisión Electoral. Robert Zapoleo, pura mujer. Robert Zapoleo, vicepresidenta del PSUV para la Juventud y secretaria general de la JPSUV. Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Rapera y hip hopcera. Además, también puede bailar. ¿Verdad, Silvia? Diva Guzmán. Directora Política de la Dirección Nacional y, además, integrante de la Comisión Electoral. ¡Francisco Fonseca! El comisionado de Técnica Electoral de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y miembro de esta Comisión Electoral. Silvia Flores, integrante de la Dirección Nacional y, además, de la Comisión Electoral de EPA-PSUV 2021. Eduardo Piñate, secretario ejecutivo de la Presidencia del PSUV y vicepresidente territorial de Huarico y Apure, llanero de pura cepa, llanero guaireño, además. Y Pedro Infante, invitado especial, vicepresidente de movilización y eventos. Cargado de toda la movilización del próximo domingo. Completamente encargado. ¿Ah? Bueno. Un hecho histórico realmente, el PSUV está viviendo una gran jornada de movilización, reflexión, de activación de sus militantes de base, de todas las jefas y jefes de calle. Mi saludo a estos líderes y lideresas tan importantes, de activación y movilización de todas las jefas y jefes de comunidades. Y de activación de todas las unidades de batalla Bolívar-Chávez, las VCH, las gloriosas y famosas U-U-V-CH. Las VCH. Se está viviendo un proceso de renovación de la esperanza, de renovación programática, de renovación política, en metas, objetivos, propósitos. He visto movilizaciones verdaderamente, no puedo mostrar videos porque los videos que tenemos son de candidatos y no vayan a malinterpretarse el apoyo a algún candidato. Quiero felicitar a la Dirección Nacional del PSUV y a la Comisión Electoral por la actitud ejemplar, impecable, ética, que han tenido de imparcialidad absoluta en el proceso electoral a nivel de gobernaciones y a nivel de alcaldía. El PSUV, impecable en lo ético, Diosdado, transmite a los miembros de la Dirección Nacional todo reconocimiento y felicitaciones, así debe ser. Se ha llevado a cabo una campaña electoral incuestionable. Ustedes no se dan cuenta que la derecha está calladita, calladita, haciendo chistes malos sobre la campaña electoral, pero chistes malos. No puede cuestionar nada, porque nuestros candidatos y candidatas han ido unidos al debate público en las televisoras regionales, en las radios regionales, en las redes, en la calle. Han ido unidos al debate público barrio por barrio, comunidad por comunidad, han ido a grandes movilizaciones, a grandes mitines. Juntos, cada quien, bueno, ha sacado su videíto por Twitter, por Instagram, por Facebook, etcétera, por TikTok. Cada quien es su propio jefe de campaña, moviéndose aquí, moviéndose allá. La primera, precandidatos, precandidatos, precandidatas, debe todo el mundo recordar que para cada gobernación hay 10 precandidatas mujeres y 10 precandidatos hombres. Es la primera experiencia mundial de equidad de género, de igualdad entre hombre y mujer, perfecta. La primera experiencia del mundo, no conocemos otra. Y la primera experiencia en Venezuela, que logramos articular de esta forma tan brillante. Cada gobernación, usted tendrá ahí 10 nombres mujeres y 10 nombres de hombres. Líderes, líderes, líderes y líderes. Y usted podrá elegir a la precandidata, al precandidato que su conciencia le dicte. Igual en las alcaldías, ¿verdad, Diosdado? Tal cual. En todas las alcaldías. Salvo en algunas, pero es casi 100%. Usted va a conseguir 10 nombres de mujeres y 10 nombres de hombres. Aplauso para eso. Aplauso al PSUV. Aplauso a la Comisión Electoral. Así, así, así es que se gobierna. Así es que se gobierna. Así es que se gobierna, de verdad. Hemos visto esa campaña. ¿Qué me dice Tania Díaz? ¿Qué le puede decir la bailadora mayor del PSUV, Tania Díaz? A la gente de la campaña. ¿Cómo has visto tú el impacto en las redes? ¿Cómo está el remate de campaña de esta semana? Tania Díaz. Presidente, yo esta mañana estaba haciendo el programa Dando y Dando. Y hacía con Aristóbulo, que ahora sigo haciendo, que me cuesta sinceramente hacerlo sin él, ¿no? Pero estamos haciendo el esfuerzo. Y al hablar de la campaña, le pusimos como titular, ¿por qué las elecciones primarias de un partido en Venezuela son una noticia internacional? Y ahí hablamos con gente diversa, que nos estaba diciendo la razón por la cual iba a votar este 8 de agosto, ¿no? Y es por eso, primero porque es la contraparte de la amenaza de guerra que los sectores guerreristas quieren introducir en el continente, no solamente en Venezuela, a través de Venezuela. Nosotros, en contraparte, hacemos elecciones, hacemos campañas, profundizamos la democracia participativa y protagónica, le metemos alegría, porque hay que meterle alegría también. Y le preguntábamos también, bueno, ¿por qué una persona que no es del PSUV va a votar por candidatos del PSUV? ¿Cuál es la razón? Y bueno, fueron muy buenas las respuestas porque nos decían, bueno, mira, primero porque ningún partido hace eso, ni en Venezuela ni en ninguna otra parte. Nos están presentando, por primera vez en la historia nacional, la posibilidad de que yo como elector pueda ir a votar por los candidatos de un partido y después en noviembre veré por quién voto, ¿no? Entonces, pero sobre todo porque es la propuesta de paz frente a la agenda de guerra, es la que estamos haciendo nosotros. Y después porque es contagioso. Eso que usted decía que están todos los candidatos, cada quien en su área, el que es comunero en las comunas, el que es deportista en los deportes, el que es joven se junta con la juventud. Y la verdad es que es una ebullición que es imposible no verla en el país, ¿no? Y bueno, y el tema del baile, presidente, es que se molestan mucho los opositores, ¿no? Sobre todo los que están en el exterior, que dicen, concha, y los chavistas bailan todavía. Y nosotros aquí estamos diciendo cosas y estamos llamando a que intervengan en el país. Y ellos allá están bailando y se ríen. Pero es que eso también tiene que ver con la propuesta del chavismo, con la propuesta que nosotros estamos haciendo en este tiempo, ¿no? Porque es reencuentro, es cultura, es alegría, es una conexión espiritual, es la apuesta por lo colectivo. Entonces, eso es parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, que es también centro del ataque del enemigo. Nos quieren borrar la alegría, nos quieren borrar la identidad, nos quieren borrar la cultura, y nosotros la posicionamos también en esta campaña. Bailando, sonriendo y construyendo la felicidad como de la gente, construyendo la felicidad social. Es un concepto bolivariano. Un concepto de hace 200 años. Quizá es libertador el que primero lo formula desde la ciencia política, desde la filosofía política, desde la práctica política, desde el inicio de la construcción de un Estado. Porque el libertador, cuando plantea la máxima felicidad social, lo plantea desde la perspectiva del Estado democrático, republicano, que Bolívar estaba fundando en el Orinoco, en el Congreso de Angostura. Y desde ahí formula, bueno, todas las tesis que son las tesis que hoy forman base del proyecto nacional Simón Bolívar del siglo XXI. Las tesis de avanzada que nos sirven de impulso hacia el socialismo del siglo XXI. Nuestro socialismo, el socialismo cristiano venezolano, el socialismo en Bolívar, el socialismo fundado por ese gigante, ese prócer del siglo XXI. Nuestro querido y amado comandante y jefe eterno, Hugo Rafael Chávez Fría. Mantener la alegría, construir la felicidad con Hugo Chávez Fría. ¿Ah? Mantener la alegría, construir la felicidad por el camino de Hugo Chávez Fría. Esa es la consigna. ¿Ah? Estamos a arroba epapesube 2021. Ah, en numeral. ¡Ja, ja, ja! No ha aprendido, vale, Dios dado, se ha aprendido. Numeral epapesube 2021. Numeral epapesube. ¡Ajá! Estoy aprendiendo, Silvia. Dios dado, ¿cómo ha visto la campaña? ¿Cómo está la perspectiva? ¿Cuál es el gran logro de estas elecciones primarias en el camino de la revolución bolivariana? Dios dado, Cabello Rondón. Buenas tardes, compañero presidente. Buenas tardes, compañera Silvia. Todos. Saludos, ¿no? Bueno, creo que el principal logro de esta elección primaria que comenzó con aquella instrucción, presidente, que usted recibió del Congreso del Partido, de la plenaria, donde le daban la facultad a usted para tomar las decisiones en el sentido de organizar cómo se iban a seleccionar los candidatos y las candidatas. Usted hizo una consulta, sabiamente consultó a todos los que tenían que opinar y la conclusión que se le presentó allí fue que lo mejor era escuchar a las bases, las bases del partido. Ahí la premisa fundamental para nosotros es que el pueblo va a tener y tiene la posibilidad en este momento de decir quiénes van a ser sus candidatos y sus candidatas. Esto ya lo ha hecho el Partido Socialista Unido de Venezuela en otras ocasiones, no es la primera vez, pero es la primera vez que lo hacemos en una circunstancia como las que estamos viviendo. Siempre buscamos que la situación del país estuviese en calma para hacer este tipo de cosas y no en medio de un bloqueo, no en medio de amenazas, no en medio de sanciones. No en medio de sanciones. Usted tomó la decisión junto con el... Usted tomó la decisión junto con la Dirección Nacional y aquí estamos, 8 de agosto. Una campaña que finaliza, Presidente, el día jueves a las 12 de la noche. Pasado mañana. 12 de la noche termina la campaña y lo que hemos visto hasta ahora es hacerle honor a quien recibe el nombre de este comando de campaña, al hermano Aristóbulo Izturi. Aristóbulo Izturi, usted cuando designó como jefe de este gran comando de campaña, el llevar el nombre de él, este comando de campaña, y exaltamos tres valores fundamentales de Aristóbulo. ¿Qué identifican a Aristóbulo Izturi? El amor, la campaña amorosa de hermanos, la alegría, como sabemos hacerlo los chavistas, y la lealtad. La lealtad al chavismo, al bolivarianismo. Ahí está Aristóbulo. Aristóbulo encarna en eso. Tiene otros valores, pero esos tres identifican plenamente. Es muy fácil decir, ese es Aristóbulo. Con su alegría, con su amor, con su lealtad. Y nuestro pueblo así lo ha recibido. Lo ha recibido. Usted sabe, hemos mantenido informados los eventos que han venido ocurriendo. Y siempre ha estado el partido y la dirección nacional tomando las decisiones para que cualquier cosa, cualquier hecho que pudiera empañar este proceso, sea atendido a tiempo y a estas alturas. Ya faltando apenas cinco días para estas elecciones, podemos decir que hemos transitado este camino en paz y en tranquilidad. Lo cual nos permite pensar, presidente, que el día ocho será un día de alegría, será un día de amor y será un día de lealtad revolucionario. En honor a nuestro querido hermano Aristóbulo Izturi. No hay dudas todavía. Y hay dudas en algunas personas. Porque el Consejo Nacional Electoral, al cual nosotros le pedimos la colaboración para este... ¿A tiempo? Para este, sí señor. En base a la constitución a la ley, se le solicitó la colaboración, la participación del ente rector electoral a tiempo. Y inmediatamente, presidente, que se tomó la decisión, nosotros, bueno, con más de un mes de anticipación, pues, fuimos, solicitamos. Nuestro compañero vicepresidente de Asuntos Electorales, Jorge Rodríguez, hizo el contacto y comenzó el trabajo. Nos pidieron unas condiciones, nosotros hemos cumplido con todos los requerimientos. Y esto nos va a servir a nosotros para que toda la maquinaria electoral, toda la maquinaria del 1x10, toda la maquinaria de la movilización que ha habido, los jefes de mesa, los testigos, pertenecen al partido. Pero el proceso está regido por el Consejo Nacional Electoral. Y han sido nucleados los centros electorales, han sido nucleados de casi un tercio de los que habían, pues, de los que normalmente funcionan. Eso requiere... Va a haber 5.108 centros electorales nucleados, centralizados. 5.108 centros electorales. ¿Cómo sabe la gente, Diosdado? ¿Cómo sabe uno? Es muy importante siempre repetirlo, propagandizarlo, agitarlo. Que la gente sepa cómo ubicarse para ir a votar. Si yo estoy en mi casa ahorita, o estoy por las redes sociales, o por la radio, voy en un carro, un carrito por puesta, ¿cómo sé yo dónde debo votar el próximo domingo 8 de agosto? Si estoy, por ejemplo, en Nirgua, o estoy en El Tigre, o estoy en Puerto Ordaz, ¿cómo hago? Sí, presidente. Nosotros, además de que hemos dado la instrucción a los vicepresidentes del partido para que se informe dónde están los centros nucleados de cada estado, de cada municipio, hemos diseñado una propuesta, que es muy rápida, utilizando un teléfono celular. Está la vía fundamental, que es meterse en la página del CNE. Usted se mete en la página de CNE, elecciones primarias del PSUV, y puede consultar su cédula y le dice... En la página oficial del CNE hay un enlace de búsqueda, no sé si lo podemos poner en pantalla. En la página oficial del CNE, ahí uno puede buscarse tranquilamente. El que tenga acceso a internet, bueno, en su casa, en cualquier otro lugar, a través de su teléfono puede rápidamente buscar la página del CNE, se mete, mete la cédula en el link de búsqueda, y ahí le va a decir, centro electoral donde vota, Piquiti, Liceo Pedro Emilio Coche, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué más puede hacer la gente para saber dónde votar? Luego hemos diseñado un mecanismo que el partido ha usado siempre para informar a su gente donde ejerce el derecho al voto, que es, presidente, desde un teléfono celular cualquiera, teléfono celular, nosotros podemos enviar un mensaje de texto. ¿Te metes en tu teléfono? Desde mi teléfono. Desde el número de teléfono. ¿No? Porque, bueno, la gente en general siempre está utilizando el WhatsApp o el Telegram. La gente prácticamente no ve el teléfono. ¿Verdad? Corríjame, corríjame. Mensajería normal. Corríjame si estoy equivocado. Es correcto, es verdad. La gente normalmente, 24 horas al día, está viendo el WhatsApp o el Telegram. ¿Verdad? O bien, y las redes sociales. Pero la gente no es como antes. Como antes, hace 5 años, 10 años. Dame tu ping, ¿cómo se llama eso? Este, el Blackberry o... ¿Verdad, Silvia? Que uno se escribía, uno se escribía antes por el teléfono. Yo recuerdo mucho a nuestro comandante Chávez, que uno se escribía mucho con él y él le escribía a uno en el telefonito. El mismo teléfono. Este texto en el mismo teléfono, el mismo número de teléfono. Oído, esto es importante. Sería bueno construir sistemas con Telegram, WeChat, WhatsApp, de consulta, también. Está el sistema patria. El sistema patria funciona por el teléfono también. Entonces, busque usted su número de teléfono. Cuando esté dentro de su número de teléfono, ¿qué es lo que hace, Diosdado? Usted marca, como que fuese a enviarle un mensaje a cualquier persona, pero manda... ¿Cómo hago yo aquí para el número de teléfono? Manda el 24-06. Ayúdame, ayúdame, ayudador. Mande, anote, presidente, 24... ¿Cómo que...? Fíjese. Marque, marque su teléfono. 24-06. Alguien que me ayude, Dios mío. El mío, el mío. ¿Cómo hago para meterme? Entonces, ahí está. Para conocer tu centro de votación, este 8 de agosto envíe un mensaje de texto con tu número de cédula al 24-06. ¿Qué haces primero? Viste, el mío no tiene. ¿Ah? Son una estrella, pues. Este momento, presidente, porque... Sí, sí, yo... Tú sabes más que todos ellos. Aquí me meto. Estoy metido en el teléfono. Aquí dice, Delcy, te está escribiendo Delcy. Me imagino que hoy será igual. ¿Será igual qué? Ah, Delcy, aquí llegó el mensaje cuando me prestaron el teléfono de Marque. Me imagino que hoy será igual. ¿Será igual qué? Ajá, me meto aquí. Marco. 24-06, correcto. ¿Qué hago ahora? Tinto. Marca, marca. El 24-06 lo marca. ¡Pum! Marcado. Ahora marco mi número de cédula. 5, 8, 9, 2, 4, 6, 4. Bien, lo reviso. Está bien el número. Marco. Marco. No sale nada ya. No, nada. Mira, cada vez que marco, intro. Será aquí. No, no, no sale nada. Chimbo, chimbo, chimbo. No, no, no dio resultado. Aquí está, ¿no? Aquí está, presidente. Ahí está. ¿Dónde votas tú, Aloha? Correcto. Su número de cédula, presidente, es... 5, 8, 9, 2, 5, 4. Correcto. Ya lo enviamos. El enviado está, mire, para conocer tu centro de votación, este 8 de agosto, el próximo domingo, envía un mensaje de texto con tu número de cédula al 24-06. Aquí estamos haciendo el ejercicio. Diva también hizo bien el ejercicio. Diva, explícame qué hiciste, Diva. Diva Guzmán, miembro de la Dirección Nacional. Adelante, Diva. Motiva a la gente, pues. Presidente, mira, enviamos, en donde dice la casilla, mensaje de texto, tú vas a marcar 24-06, vas a colocar tu número de cédula y enseguida te llega un mensaje. A mí me llegó mi mensaje. Mi número de cédula, este 8 de agosto, vota en la Escuela Municipal, La Guaira, Estado de La Guaira. Eso es lo que llega. Tú votas en La Guaira. Yo voto en La Guaira. Mira, Diva, ¿y tú crees, como joven, lideresa joven, forjada en el amor a Chávez, en la lucha sindical, Diva es tremenda, lideresa sindical de la clase obrera, de los CPT, los Consejos Productivos de Trabajadores, y como líder de la clase obrero, lideresa joven, fue promovida para ser líder del Partido Socialista Unido de Venezuela en su propia dirección nacional, Diva. ¿Tú crees que explicando esto, quien nos está oyendo, quien nos está viendo, lo puede asimilar, lo puede entender bien? ¿Tú crees? Sí, solo que tenemos que apoyarnos con las redes sociales, con los medios, con las paredes, con todos los espacios de comunicación disponibles, sobre todo para que los jóvenes, que tenemos la facilidad de acceder a Internet, de manejarnos con las redes sociales, podamos apoyarnos con el WhatsApp, con el Telegram, enviando cadenas, como lo hacemos a diario, para que se motiven a hacer la consulta. Ya los jóvenes están activados, ya los trabajadores, las mujeres activados, con Radio Bemba, como dicen por ahí también, corriendo la voz de dónde y cuál es el número que tienes que enviar, qué es lo que tienes que hacer y dónde debes ir a votar. Entonces, bueno, estamos activados, presidente, yo creo que todos y todas sabemos usar el mensajito de texto, aunque ha quedado un poquito atrás, pero también por WhatsApp nos podemos apoyar con esa información. Correcto, yo le dije el domingo, ya era de noche el domingo, y había invitado a Pedro Infante para hablar de deporte y terminamos hablando del PSUV, que hiciéramos un esfuerzo en tres direcciones, dije, ¿no? Mandando mensajitos de texto, ahí sí puede ser a WhatsApp, cadenas de WhatsApp, por todos los sistemas que tenemos, Tania, Pedro, Probeza, por todos los sistemas que tenemos, Jorge, mandando mensajitos a todos los venezolanos y venezolanas. Dije, vamos a mandarle a los ocho millones de carnetizados del PSUV, primer nivel, primer anillo, primer círculo, punto y círculo. Ah, Amelias, le mandas a esos ocho millones la dirección donde vota, y llamándolo a votar. Ah, Diosdado, eso vale oro. Segundo, tenemos un listado de ocho millones quinientos mil venezolanos y venezolanas inscritas en el Congreso Bicentenario de los Pueblos. Segundo anillo, segundo círculo, punto y círculo. Ah, Jorge Rodríguez, ponte las pilas, Jorge Rodríguez acaba de llegar en el Black, tipo Pit Rose. Pit Rose, correcto, correcto. Y el tercer anillo es el anillo más grande, que es todo el padrón electoral. Llegarle a todos y a todas. Llegarle, chico, para que todo el mundo sepa. Ese chico es de Aristóbulo. ¿Ah? O sea que Aristóbulo está presente aquí. Presente espiritualmente Aristóbulo y Turi. Llegarle a todos, a todas y a todes. Llegarle, profundamente. Llenar por aquí, llenar por allá, información, motivación. ¡Ay! Eso llega. Eso llega. No hay nada que pueda sustituir ese trabajo comunicacional, político, motivacional. Deben saber todos los venezolanos y venezolanas, y quienes nos escuchan en el mundo, deben saber que para el domingo, ya desde el sábado se van a instalar. El domingo vamos a votar en 5.108 centros electorales. Venezuela tiene ciertos electorales. ¿Cuántos centros electorales tiene hoy por hoy el país? Más de 14.000. 14.382. Lo estamos haciendo en un poquito más de un tercio. 5.108 centros electorales. Se trataron de ubicar los más conocidos, los más grandes. Fíjense ustedes, atención, en el Zulia va a haber 478 centros electorales, Aloha, en el Zulia. Ahí vas a estar tú. En Miranda, 378 centros electorales. En Lara, 359. En Falcón, 293. En Caracas, 278. En Trujillo, atención Trujillo, 272. En Táchira, 249. En Bolívar, 243. En Carabobo, 241. En Sucre, 239. En Anzuategui, 230. En Mérida, 223. Mérida. En Portuguesa, en el Llano, 222. En Aragua, 206. En Barinas, 201. En Monagas, Diosdado, 195. En Huarico, Piñate, 155. 151. En Apure, Piñate, tu tierra, 124. En Nueva Esparta, 91. En Cogedes, Silita, Flores de Maduro, de Tinaquillo. En Cogedes, Silita, 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 89. En Del Tamacuro, 71. En La Guaira, Viva. En La Guaira, 64. Y en Amazonas, Aloha, tú que eres también de los pueblos indígenas de Amazonas, 56. 56. Un gran esfuerzo de información, Robetsa. Información a la juventud. De los 8 millones de carnetizados con carnet. Aquí lo tengo, mira. Tengo mi carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela. Orgulloso de militar en el partido histórico fundado por el comandante Hugo Chávez. De ser un militante más. De la causa, de la patria, de Bolívar, de la revolución socialista. De la causa de América Unida. Somos millones, una sola voz. Como dice nuestro himno. Somos millones, una sola voz. Pueblo unido en revolución. Somos presente y el gran mañana. Dando la patria soberana. La, 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 la. Hay que poner un video del himno, chico. ¿No tienes uno? Volvió a aparecer Aristóbulo con su chico. Mira, aquí está el carnet. Robetsa, de estos 8 millones de venezolanos y venezolanas que tienen su carnet. Por lo menos 2 millones son jóvenes. ¿Qué van a hacer ustedes para que se movilicen con esperanza, con ánimo, a votar y elegir sus candidatos, candidatas a gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos y consejos municipales en todo el país? Robetsa, ¿qué dices tú? Bueno, sí, presidente. Allí, como lo dice nuestra campaña, el amor que nos mueve, la alegría que nos caracteriza y la lealtad que nos guía con nuestros ancestros y nuestros héroes y patriotas. Allí la juventud está desplegada en conjunto con nuestro partido, a quien agradecemos. Les agradecemos profundamente que nos permitan formarnos, aprender de ustedes y que vayamos de la mano juntos y juntas en ese despliegue territorial que hemos venido teniendo desde las asambleas del 27 de junio. Allí la juventud se desplegó a enseñar, a formar a nuestra militancia y luego preparándonos para el 8 de agosto, presidente, nuestra juventud. Así como lo está haciendo nuestro partido con cada uno de los miembros de mesa formándonos para defender el voto chavista, el voto revolucionario, el voto de los candidatos y candidatas de la patria. Nosotros, como jóvenes, también tenemos un joven por cada uno de los centros electorales nucleados, que son 5.108 centros, pero que a su vez son 5.124 mesas, entendiendo que hay centros que tienen dos mesas por centro. 5.108 centros nucleados y a su vez 5.124 mesas. Hay 16 centros electorales que tienen dos mesas. Bien bueno, ¿viste? Allí la juventud tiene una tarea, uno, de contabilizar a los jóvenes que participan, de motivar a nuestra juventud. ¿Van a estar ustedes en todos los centros electorales? En todos los centros electorales. ¿Cuánta gente van a tener por centro electoral? Nosotros hemos homologado a nuestro partido. Tenemos un joven en cada una de las comunidades, un joven en cada una de las calles y de las UEC. Entonces, en este caso le hemos dado la tarea a un joven por cada uno de los centros electorales nucleados. Pero con un equipo. Yo invito al joven responsable, responsable, ¿verdad? De cada centro electoral busque jóvenes desde hoy y amanece en el centro electoral un equipo de 5, 10, 15, 20, compartiendo, echando bromas, alegre, con musiquita, alegre. Pero un equipo. Ampliar para que ustedes jóvenes estén en los 5, 108 centros electorales con un equipo. Si fuera de 10, tendríamos 50 mil jóvenes. Si fuera de 20, 100 mil jóvenes. Movilizado, activado y por las redes sociales sacando un videíto. Aquí estoy, en el centro electoral. Ven a votar. Mira, aquí yo voté. Tal. Guerra de redes. Ese día de la juventud. ¿Qué dice Robeza? Así es, presidente. Aparte de contabilizar a los jóvenes que participan dentro del proceso de las elecciones del 8, también desde la juventud hemos asumido, en conjunto con nuestra vicepresidencia de comunicaciones del partido, el visibilizar el proceso tan hermoso que ha sido no solo las asambleas del 27, sino que será el del 8 de agosto, donde nuestro pueblo le agradece a usted, presidente, la confianza por darle la participación democrática a nuestra gente, de poderse expresar allí. Nosotros tenemos esa tarea de visibilizar lo que sucede el 8 de agosto y de poder nosotros, desde la juventud, tomar las fotos, grabar los videos en cada uno de estos centros nucleados, para que no solo Venezuela, sino el mundo entero sepa lo que está sucediendo en nuestro país, la democracia participativa y protagónica que tenemos, que se están visibilizando nuevos cuadros y nuevos liderazgos en el territorio, que existe una paridad de género, y que el Partido Socialista Unido de Venezuela, como el partido más grande no solo de Venezuela, de Latinoamérica, sino que en proporción a la población de un país, es el partido más grande del mundo, cree profundamente en la democracia participativa y protagónica. Además, presidente de la juventud, queremos mostrar los principios revolucionarios, la ética de los militantes, la moral que caracteriza a cada uno de los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, y eso es lo que vamos nosotros a mostrar el 8 de agosto, y por supuesto preparándonos para la batalla, que es la verdadera contienda, el 21 de noviembre, contra nuestro enemigo histórico. Así es, Robertza. Tenemos un videíto, me dice que está bueno, un videíto sobre las votaciones del próximo domingo. Es el próximo domingo, dentro de cinco días. El próximo domingo, este domingo que viene, 8 de agosto, es el día de las elecciones primarias abiertas del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. ¿Cómo es qué? Numeral, Epa, PSUV 2021. Vamos a ver este video, adelante. Te lo digo, hermana, mi voto es por fulana. Oye, mi consejo, mi voto es por sútanejo. Bueno, más nada, votamos el 8, camarada. Y escojamos los mejores, pueden ser hombre o mujer, pues todos son vergatarios, cualquiera pudiera ser, somos revolucionarios. Vecino, ¿qué están haciendo los chavistas que no se paran por nada? Se están preparando para las elecciones primarias. Sostenidas, candidatas, ¿eso será verdad? Sí. Por un... Y así voto yo, una gran luchadora. Eso no lo puedo negar. Así me gusta, vecina. Realidad es verdad. Unidos, podrá con un noble pueblo que jamás será vencido. Ni unigarga, ni traidores, ni los de la oposición, podrán afagar el fuego de nuestra revolución. Este 8 de agosto con el PSUV, vamos a vencer, no lo dudes. Sube, que sube, vamos con el PSUV. Los socialistas, la mano arriba, hasta las nubes. Vota por quien quieras tú. Excelente, vale. Pe sube, pe sube, pa' arriba que sube, pe sube, pa' arriba que sube. Está buenísima. La letra, la actuación. ¿Tú vas a votar por quién? Piñate. ¿Por Sultanejo o Perencejo? Por fulana. Ah, hay diversidad. Se cambió. Ahí está. Somos alegría. Con Aristóbulo, comando de campaña Aristóbulo Turis. Por el amor, por la alegría, por la lealtad, vamos por el camino de Hugo Chávez Frías, hacia la victoria del 8 de agosto. Primera victoria que hay que marcar. Pum, marcamos el terreno. Salimos con los candidatos, candidatas, a las 23 gobernaciones, a las 335 alcaldías, con unos programas renovados, con nuevas políticas, nuevas metas, nuevos métodos, con un pueblo motivado, cada vez con el poder popular. Poder es el poder popular. Poder es el poder popular. Poder es el poder popular. Fíjense las leyes que está aprobando la Asamblea Nacional. Cada vez más están obligados los gobernantes a gobernar al lado del pueblo, junto al poder popular. Ahí está la ley de ciudades comunales. La ley del parlamento comunal. Y hoy aprobaron en primera discusión la ley de los cuadrantes de paz. Que es el poder popular garantizando la paz, la seguridad ciudadana, la convivencia, la tranquilidad de su zona, su zona, su barrio, su comunidad. La ley de cuadrantes de paz. Es una ley que impresiona. Y que nos lleva hacia un país de paz. Ir liberando la patria de bandas delincuenciales. De bandas delincuenciales. Ir liberando la patria. Liberando. Así como liberamos la Cota 905 y toda la zona sur de Caracas. De bandas delincuenciales financiadas desde Colombia. Armadas desde el paramilitarismo de Iván Duque en Colombia. Se están yendo para Colombia los delincuentes. Porque allá los reciben con los brazos abiertos. Los grupos paramilitares y delincuenciales que dirige Álvaro Uribe Vélez. Y el señor Iván Duque. Esa es la verdad. Hoy empieza un camino para elevar la construcción de los cuadrantes de paz. Venezuela consiguió la fórmula para la seguridad ciudadana. Ahora hay que profundizarla. Mejorarla. Que funcione. Así que todos, mire, todos los que resulten electos. Todas las que resulten electas. Candidatas y candidatos a gobernaciones y alcaldías. Aristóbulo, perdón. Diosdado. Todos. Todos. Y todas. Tienen que ponerse los patines. Para echarle pierna con el pueblo. El que se aleje del pueblo, el pueblo le pasa factura fuera. 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 El que está con el pueblo, el pueblo le da un abrazo. Y lo acompaña en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas con el pueblo. Siempre. Con el pueblo, para el pueblo, desde el pueblo. Esta ley tremenda. Y me gustaría que el compañero Jorge Rodríguez nos haga un comentario sobre esta demostración de democracia participativa. Y cómo se va integrando con mayor precisión las leyes del país a una democracia verdadera, directa, participativa y protagónica. Jorge Rodríguez Gómez, ¿qué nos puede decir, por favor? Muchas gracias, presidente. En primer lugar, decirle que desde que usted anunció lo de mandar el mensaje de texto del 2406, se sobrecargó el sistema y se disparó. Y estamos ahorita en un nivel de 7000 consultas por minuto en el 2406. Eso nos denota el interés tremendo que tiene el pueblo de Venezuela. En efecto, el Partido Socialista Unido de Venezuela podría perfectamente, por su inmenso tamaño, haber soslayado este proceso de consulta porque es un proceso complejo desde el punto de vista de la inmensa participación que ya está ocurriendo en materia de candidatos, de candidatas, de movilización. Pero precisamente en la búsqueda de la democracia participativa verdadera, que fue la génesis del Partido Socialista Unido de Venezuela, hemos emprendido este proceso. Y creo que es un compromiso tremendo de las candidatas y candidatos que resulten escogidos después del proceso primario del próximo domingo 8 de agosto, mantenerse con el pueblo que lo eligió, como candidato o como candidato, y también luego en la lucha electoral del 21 de noviembre, que es ya las grandes ligas de la batalla electoral. Y eso contrasta tremendamente con lo que uno ve en la acera de enfrente. Partidos políticos desmembrados que además tienen una característica que son profundamente antidemocráticos, presidente. Son partidos que tienen secretarios generales desde hace 40 años, son partidos que no consultan a sus bases, que no tienen un registro de su militancia. No les importa la base, no les importan los líderes. De hecho hay un partido, no voy a decir cuál es para no hacerle propaganda, pero hay un partido que en sus estatutos establece que el presidente de ese partido es presidente vitalicio. Manuel Rosales de un nuevo tiempo, que ahora quiere ser gobernador del Zulia, se va a inscribir, candidato a gobernador del Zulia, y él se autonombró presidente vitalicio de un nuevo tiempo, lo cual es totalmente anticonstitucional. Se puede decir inconstitucional, anticonstitucional. Está contra la constitución y las leyes, contra la ética y la política, Manuel Rosales. Que tú te hayas declarado presidente vitalicio. Ah, porque Manuel Rosales es así. ¿No te acuerdas cuando firmó el decreto de Pedro Carmón Estanga, disolviendo todos los poderes del país? Así es. Hay que recordarle eso al pueblo del Zulia, al Oa. ¿No? Manuel Rosales es un bandidito, un bandido. ¿Ah? No digo más. Así es. Y eso implica el compromiso tremendo de quienes resulten luego electos de mantenerse luchando con el pueblo, con los habitantes y los habitantes, en las necesidades más poderosas que tiene la población. Fíjese cómo el voto del pueblo, para que se note el gran poder que tiene el voto popular, el voto del pueblo el pasado 6 de diciembre de 2020, generó de manera automática el rescate de una institución que estaba completamente a merced del daño, del mal, de la violencia, de la agresión, que no aprobó absolutamente ninguna ley para el pueblo de Venezuela, que desde allí salieron todos los planes para compilar, para aliarse con los gobiernos paramilitares de Colombia, que han habido en Colombia, para intentar asesinar al presidente de la república, para tratar de acabar con las instituciones, para promover una invasión de Venezuela. Todo eso que ocurrió en el periodo del 2015 al 2020 fue detenido por el pueblo de Venezuela en la elección del pasado 6 de diciembre. Es decir, tenemos un compromiso tremendo también en el cumplimiento del plan legislativo que fue nuestra principal oferta electoral. Y entre ese plan legislativo, de manera estelar, hay dos leyes fundamentales, la ley de ciudades comunales, la ley del parlamento comunal. Usted presentó como iniciativa legislativa cuatro leyes importantes para promover la seguridad, aumentar el proceso de seguridad del pueblo de Venezuela, y en eso estamos. En este momento tenemos exactamente, presidente, 29 leyes aprobadas, y estamos en un plan de convocar a sesiones extraordinarias para tratar de aprobar todo lo que usted nos había planteado, más el plan legislativo. Buenas noticias para Venezuela, de la nueva Asamblea Nacional, poder legislativo de la nación. Buenas noticias de tener un poder legislativo con mayoría revolucionaria que garantiza paz, que garantiza una legislatura productiva, que garantiza leyes hechas con el pueblo, consultadas con el pueblo y aprobadas junto al pueblo, leyes para el bienestar del pueblo, para la construcción de una nueva sociedad, para garantizar los derechos de la gente, los derechos del pueblo. La Asamblea Nacional, lo dijimos el año pasado, se convocó a elecciones, fuimos a elecciones, bueno, y se eligió democráticamente, constitucionalmente, la nueva Asamblea Nacional. Hicimos todo nuestro esfuerzo, y tenemos tremendo equipo, de verdad, yo me siento muy contento, Diosdado, Jorge, Pedro, Infante, me siento muy contento, por la calidad política, por el compromiso revolucionario, y por el trabajo que están haciendo los diputados y diputadas del bloque de la patria, la mayoría legislativa, de esta Asamblea Nacional, 2021-2026. Cinco años va a estar esta Asamblea Nacional, hasta el 2026. Así que esta Asamblea Nacional, vamos a tener una mayoría sólida, trabajando por el país, este año 2021 que tenemos elecciones, megaelecciones de gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos, consejos municipales. Y el año 2024 que hay elecciones presidenciales, tendremos mayoría. Se juramentará el presidente o presidenta electa, el 10 de enero del 2025, ante esta Asamblea Nacional. Cosas bonitas, buenas noticias, de estabilidad, de paz, porque solo nosotros le damos paz, unión y estabilidad a la República. Ahí ustedes vieron, un mal ensayo salió, mayoría de la oposición en la Asamblea Nacional, y cinco años de destrucción, de ataque, de sabotaje económico, de guerra económica, de violencia, de auténtesis, etc. Cinco años, Dios dado, cinco años perdidos, y daño al país. Ahora estamos recuperándolo, paso a paso. Y ganar las elecciones del 21 de noviembre, ganar las gobernaciones y alcaldías, nos va a dar más gobernabilidad, más recuperación, más paz para el país, para la República. Ese es el camino, el voto, el triunfo, la democracia. Pedro Infante, ¿qué tienes preparado? ¿Cuáles son tus sorpresas para cierre de campaña, para la movilización del domingo? ¡Pedro Infante! Sí, presidente, bueno, hemos estructurado una agenda de trabajo para los próximos cinco días, que nos quedan de aquí al 8 de agosto. Mañana tenemos un encuentro con el Congreso Bolivariano de los Pueblos, una estructura fundada por el compañero Aristóbulo Isturi, que además inspira ese comando de campaña que lleva su nombre, que también dirigía el compañero Darío Viva. Vamos a hacer un encuentro con toda la estructura nacional, pero vamos a conectar a través de videoconferencia con los 24 estados, los 335 municipios, que estarán mañana con nosotros Eduardo Piñate, Tania Díaz, para orientar a toda esa estructura en función de esto. Saber dónde votan, saber cómo votan. Son dos tareas centrales. Para imitarlo, me parece un buen paso este, un paso de amplitud unitaria, porque hay sectores malintencionados que nos acusan de sectarios, que acusan al PSUV de hegemonistas, de sectarios. Y un tremendo gesto es la construcción del Congreso Bicentenario de los Pueblos, las fuerzas sociales y revolucionarias del país, las fuerzas patrióticas, los movimientos, las comunas, y convocar de manera oficial al Congreso Bicentenario de los Pueblos para llevarle el mensaje, para invitarlos a votar, me parece una de las cosas más extraordinarias que se puede hacer. Correcto, Presidente. Mañana vamos a meterle muchísima fuerza a todo esto y seguir estimulando y motivando a la participación de todas y de todos. El día jueves, la tarea central, los cierres de campaña. Los cierres de campaña en todos los 23 estados más distrito capital, los 335 municipios, que es el esfuerzo de la movilización, el mensaje, la oferta electoral que hacen todos los precandidatos y precandidatas. El día viernes estaremos desplegados también a la comisión electoral, todos los equipos del partido a nivel nacional, en la instalación de las mesas, como corresponde de acuerdo a la programación que establece el Consejo Nacional Electoral. También decirle, Presidente, que este equipo, dirigido por el Capitán Diosdado Cabello, estableció una estrategia para garantizar 25.620 miembros de mesa, que le corresponde al partido colocar. El Partido Socialista Unido de Venezuela se apoya a nivel de la tecnología, de las máquinas electorales con el CNE, pero, como es una elección del partido, colocamos en esta elección 25.620 miembros de mesa. El sábado, toda la disposición organizativa, Presidente, logística para garantizar entonces el domingo 8, tempranito, toque de diana y máxima movilización, activación del 1x10 territorial y sectorial, para que todo el mundo salga a votar por el candidato, precandidato o precandidata de su preferencia. Bueno, full activado, pues. Vamos a escuchar el himno. Hermoso, de verdad. Muy hermoso, muy artístico. Con una letra fabulosa. Este himno lo escribió de puño y letra nuestro comandante Hugo Chávez, con la ayuda de Gustavo Arriaza, músico y poeta, entre los dos. Hugo Chávez y Gustavo Arriaza hicieron este himno. Lo recuerdo perfectamente. Recuerdo perfectamente al comandante Chávez poniendo y quitando en la letra. Y, además, aprobando este himno para todos los tiempos. Este himno es emocionante. Y, además, señala el camino. ¿Estamos listos? Bueno, yo quiero publicarlo en mis redes. El himno. A cantar el himno. Y cantando el himno a votar el domingo 8 de agosto. Adelante. Unidad, lucha, batalla y victoria. Con la emoción del poder popular en acción, y, antes, la hora del pueblo, jugamos la venta de nuestra nación. Es el honor, el valor que trafiere el viento, al Jesús, el 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 Jesús. Y, además, la virtud. El Jesús, unido con pasión, se toma el sueño de libertad. Nosotros vivimos en el canal. Alja su vista va construyendo la patria socialista. Somos millones con la sola, busco un pueblo libre en revolución. Somos presentes en gran mañana, vamos borrando la paz de soberanía. ¡Gracias! 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 ¿Qué bonito, ¿verdad? ¡Venga, es maravilloso! Y... Y repetirlo todos estos días en las redes sociales nuestras. ¡Qué orden, Tania! Todas las redes sociales de las tropas... ¿Cómo se pueden llamar? Antes se llamaban las tropas twitteras, ahora son las tropas digitales. Digitales. La guerrilla digital. Vamos a compartir el himno porque es muy hermoso. Es muy emocionante. Este himno, su última estrofa, cuando sube el ritmo de la música, uno se emociona que llega al clima del patriotismo revolucionario. Verdaderamente. Así es. Fíjense ustedes. Vamos a, en primer lugar, tres preguntas. Diosdado. ¿Dónde voto? ¿Dónde voto? Si quieres saber dónde votas, en tu teléfono. Metes el 2406. Unido a tu número de cédula le das a la llamada y te aparece el centro de votación, donde debes votar el próximo domingo. Eso lo puedes hacer con tu esposa, tu esposo, con tus hijos, hijas en edad de votar, con tu mamá, con tu papá, con tu abuelo, con tu abuela. Eso lo puedes hacer con tu comadre, con tu compadre, con tu amigo, con tu amiga, con tu amigue, con todo. Tu amiguis. Puedes meter ahí su cédula y lo llama al amiguis. Dice, amiguis, votas en el centro electoral tal, vamos juntos. ¿A qué hora? Diez de la mañana. Bueno, vamos. ¿A qué hora? ¿Vamos a abrir el centro electoral nosotros? Seis de la mañana. Me parece bien. ¿A qué hora? De este último. Ir a votar. El 2406. Vamos. Y todos estos días, Tania, tú que eres la jefa de redes sociales, medios, y bueno, todos. ¿Cómo es que digo yo? Medios, redes, calles y paredes. Tú eres la jefa de medios, redes, calles y paredes. Dale duro. 2406, 2406, 2406. Y respondemos la primera pregunta. ¿Dónde me toca votar? Es la primera. La segunda pregunta. ¿Cómo se vota? Quizás se la va a responder don Diosdado Cabello Rondón, junto a un equipo. Aquí están los equipos, Diosdado, que podemos utilizar. Diosdado con su micrófono. Él sabe porque tiene su programa todos los miércoles. Vamos a explicarle junto a una operadora del Consejo Nacional Electoral, Catherine Mercedes Olivero Riera. Adelante, los dos, por favor. Catherine y Diosdado. Gracias, presidente. Si me permite antes unas precisiones, ¿no? Adelante. El día 8 de agosto, el día de las elecciones, los miembros de mesa deben estar a las 5 de la mañana en el centro de votación. Las mesas serán abiertas a las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, a menos que haya electores en la cola. Los testigos los va a poner el mismo partido, nuestro partido. No hay testigos porque es una elección interna. Nosotros mismos. 5.108 centros de votación. Estará todo el registro electoral, presidente, de 20.956.958 electores y electores habilitados para ejercer el derecho al voto. 20.956.958. Vamos a tomar todas las medidas de bioseguridad necesarias para garantizar la salud de los venezolanos y las venezolanas que vayan a ejercer el derecho al voto. El proceso debe tardar aproximadamente, una vez que vamos a ejercer el derecho al voto, entre 10 y 20 segundos. Muy rápido. Es muy rápido. Y se realizan todos los pasos de una elección normal. Una herradura exactamente igual. Me explico. Yo llego con mi cédula de identidad. Presento mi cédula de identidad. Una vez que entrego mi cédula de identidad voy al Cacta Huellas. Con ustedes, Katherine. Hay una pequeña cosa que acotar, ¿verdad? Para estas elecciones, nuestras autoridades nos están escatimando lo que son esfuerzos para garantizar lo que es la bioseguridad, tanto de los electores y electoras como de nuestro personal técnico operativo, que va a estar presente en cada una de las mesas. Hay unos pequeños detalles que se diferencian de una elección normal. Para esta oportunidad, nosotros no le vamos a recibir de manos del elector la cédula laminada. Va a haber en la mesa un portacédulas. El elector va a colocar su cédula allí y desde allí el OSI va a visualizar los datos del elector que requiere para poder ingresarlos en el SAI. Que en este caso sería el número de cédula. Muy importante recalcarle a lo que son los electores y electoras que para poder ejercer su derecho al voto deben presentarnos la cédula laminada así esté vencida. No se les va a permitir votar con ningún otro documento que no sea este. Entonces vamos a proceder a realizar... Lo que es la herradura, ¿no? Sí. Es importante, presidente, que esto es un demo. Esto no es que vamos a entrar al sistema, sino que es un demo. Es un demo, claro. Va a aparecer una cédula. Porque la vez pasada hicimos eso, no sé dónde fue. Inmediatamente salió la derecha a decir, mire, ya tienen los... Creo que fue en el Teresa Carreño que lo hicimos una vez. Ya tienen, no, aquí lo que vamos a demostrar es cómo se hace, pues. Cómo se hace. Una demostración, pues. Es así. Mejor denominada por Diosdado, un demo. El demo. Ahí estoy. Colocamos primeramente lo que es la cédula. Cédula. Luego, confirmamos estos datos. El sistema automáticamente me va a solicitar la huella del elector. Vamos a confirmar por acá y me va a colocar el pulgar derecho aquí. Luego, se va a encender el botón azul. ¿Quién va a desbloquearle lo que es la máquina del elector? El presidente de la mesa. Entonces, procedemos a presionar acá y automáticamente el sistema se nos va a reflejar en la pantalla lo que son los candidatos para estas primarias. Luego de que haga lo que es su selección, se le va a reflejar en la parte inferior de la pantalla de la máquina de votación la palabra votar. Escojo a una persona. Correcto. Secreto. Claro, aquí están los candidatos y candidatas, ¿no? Bueno, secreto, camarógrafo, secreto. Yo no voy allá al camarógrafo. Voy a escoger a alguien aquí, Alazar. Eso, Alazar. Votar. Alazar. Pedro, Alazar. El voto se ha generado correctamente. Correcto. Verifico aquí. Este es el caso para Caracas, ¿no? Estamos en Caracas. Aquí tengo, doblo. A este no se le debe tomar fotos. Porque hay gente que tiene la costumbre para mostrar. No, mira, si voté por Jorge Rodríguez. No, no. Se dobla. Doblado aquí. ¿Y qué hago yo? Lo colocamos en lo que es en la caja de resguardo de votos. En la caja de resguardo de votos. Ya yo, fíjese cuánto tardé. Prácticamente. Nada. Diez segundos. Diez segundos. Tardé. Voy. Sigo en la herradura aún. ¿Dónde debo ir ahora? ¿Dónde está? Por favor, usted. Va a seguir a la siguiente estación en donde se encuentra lo que es el miembro A con el cuaderno electoral. Al igual que cuando entró en la primera estación, allí también va a tener un portacédula donde va a colocarle la cédula de identidad al miembro A para que éste proceda a llenar sus datos en el cuaderno y le permita firmar. Primero, firmamos, ponemos la huella dactilar en demostración que ejercía el derecho al voto. Correcto. Un proceso muy rápido, presidente. En este caso, la pantalla, es importante decirlo, que salió la de alcaldesa porque estamos en Caracas. Pues el demo está sobre Caracas. Si estuviésemos en un demo de un estado, por decir algo, Táchira, municipio San Cristóbal, salen ambos. Ejercen mi derecho al voto. En cuestión a este punto, podemos hacer la demostración con esa visualización, ya que acá tenemos una segunda máquina de votación que está configurada con la data de Miranda. Ah, proceder. Lo que acaban de decir es muy importante. Mientras preparan la máquina, en 23 estados del país se elige gobernador. Eso lo saben ustedes muy bien. Se elige gobernación. 23 estados del país. Caracas es la capital. Bueno, históricamente Caracas ha tenido una alcaldía. La constitución establece que tendrá una estructura de gobierno parecida a la gobernación designada por el presidente. Esa es la jefatura de gobierno del distrito capital que hoy tiene Nahum Fernández. ¿Verdad? Caracas, Caracas, elige alcalde, la alcaldía. ¿Alcaldesa o alcalde? Caracas. En Caracas, municipio libertador, es el único lugar del país donde solo tenemos un voto. En el resto de los estados, todos los demás estados tienen dos votos. El voto por la gobernación, el voto por la alcaldía y además el voto por el consejo legislativo y el consejo municipal. ¿Verdad? Diosdado, Cabello y Caterin. Bien, ya hicimos el cambio. Pasamos un cartahuella, se verificó y estamos en la pantalla. Igual aquí están los candidatos. No lo... ¿También va a qué? ¿Vas a votar gobernación? Gobernación, sí, aquí no están los candidatos. Estos son nombres al azar. Aquí sí lo hicieron bien. Son nombres al azar. Nombres al azar. Puedes poner la cámara, ahora sí. Ahora sí puedes conectar. Pon la cámara, eso. Estoy aquí y esto es lo que va a aparecer en la pantalla. Esto es lo que hay. Y yo voto. Gobernador. Voté por el gobernador o gobernadora de mi preferencia. Correcto. A la alcaldía. Ajá. Voté también. Correcto. Por mi candidato o candidata a la alcaldía. ¿Y qué hago? Le doy. Votar. El voto se ha generado correctamente. ¿Qué sale? Mi comprobante. Lo doblo. Lo mete en la caja de resguardo. Antes conocida como urna electoral. Nombre feo, ¿verdad? Urna electoral como que... Muy feo. Horrible. Lleva un muerto. Resguarda el muerto. Porque así eran las elecciones antes, presidente. Eran... Puro muerto. Pueden votar a los muertos. Pueden votar a los muertos. La época de Ramos Alú. Exactamente. Hasta... Esto lo deposito en la caja, presidente. Correcto. Ya ha terminado el proceso porque voy... Voy otra... Voy. Si hago esta votación, paso nuevamente al libro, sello y firmo exactamente igual una elección. Segunda pregunta. ¿Cómo votar? Ha sido respondida. Bueno, nuestro pueblo tiene una gran cultura electoral. Una gran práctica electoral. Un gran conocimiento electoral. Y sin lugar a dudas, Venezuela tiene el mejor sistema electoral del mundo. El mundo, no exagero, es el sistema electoral más perfecto del mundo. Inviolable. Absolutamente confiable y transparente. La derecha lo sabe. Ellos se ponen resquemosos porque Donald Trump les dio la orden de no ir más nunca a elecciones en su época. De sabotear las elecciones, de incendiar el país, de iniciar una guerra civil que provocara una invasión norteamericana. ¿Serán las órdenes de Donald Trump en el extremismo, en la locura? Reconocer un presidente que jamás fue, ni lo es, ni lo será. Mejor conocido como el Bobolongo. Meta en Google la palabra Bobolongo y verá. Podrá saber toda esta historia. La oposición. Todos los líderes de la derecha saben. Todos. Todos saben. Bernabé Gutiérrez, Timoteo Zambrano, Capriles Radonsky, Stalin González, Alvarado, Henry Falcón, Bertucci, Pastor Bertucci, Luis Parra, José Brito, todos los líderes y lideresas de la oposición saben la calidad, la confiabilidad y la transparencia absoluta del sistema electoral venezolano. La inviolabilidad del sistema electoral. Por eso es que cuando se ponen remolones, Diosdado, remolones a exigir y exigir lo que ya existe, ellos exigen lo que ya existe, Jorge, ¿no? se ponen bruto porque le dan la orden de allá del norte. No, participen, inscriban sus candidatos. Yo estoy muy contento, Diosdado, te lo digo, estoy muy feliz, Jorge, porque he visto que el 99% de las oposiciones de Venezuela van a inscribir sus candidatos y candidatas para la megaelección del 21 de noviembre. Estoy feliz porque lo logramos. Lo logramos. Lo sacamos del golpismo, del intervencionismo. Los derrotamos. Los traemos de manera magnánima al escenario político, constitucional y electoral. ¿Qué dice Diosdado? Presidente, solo recordar quizás a un grupo que casi nunca nombramos. Hay un grupo de alcaldes opositores que tienen un partido político. Fuerza Vecinal se llama. Ajá, tienen un partido político y tienen espacios, sobre todo en el área metropolitana de Caracas y en algunos lugares. Ellos van a participar también y tienen los votos, tienen votos. Muchas veces hablamos de estos partidos tradicionales y nos olvidamos de ese sector ahí que además ha demostrado que puede ganar. Es así. Yo le decía a Jorge Rodríguez en estas noches hablando un rato, le decía mi opinión. La digo aquí, pero que no se difunda. La mantenemos internamente aquí en la Dirección Nacional. Si uno ve el futuro, la fuerza más peligrosa que hay en la oposición es esa fuerza vecinal de alcaldes que tienen gestión, que tienen capacidad de movilización social y que tienen un planteamiento creíble desde el punto de vista político-constitucional. Ellos están ahí y fueron los primeros que plantearon este camino y no se han alejado de este camino. son las oposiciones. Yo le pido permiso, perdón. Por ejemplo, ahorita no nombré a Ramón Jalú. Pido perdón, Ramón Jalú. Sé que vas a participar tienes tus candidatos. Pido perdón que no nombré al presidente vitalicio ¿cómo se llama? Manuel Rosales, el filósofo. Todos, todos, todos. Que me diga alguno de ellos que no va a participar. Que lo diga. Que lo diga ahorita. Son las 6 y 26 minutos. Que lo diga antes de las 10 de la noche. Manuel Rosales, Henry Ramos Jalú. Digan, ¿no van a participar? Ah, van a participar. Porque se cansaron del guaidocismo. Se cansaron de Leopoldo López y sus planes criminales, violentos y asesinos desde Madrid. Se cansaron de la robadera de estos grupos que le dan las migajas a ustedes. Se cansaron de eso. Así que prepáremonos. Ya hemos respondido dos preguntas para el próximo domingo. Primera pregunta, ¿dónde voy a votar? Marca el 24-06, suma tu número de cédula y te dirá mensaje de texto desde tu teléfono. Vamos a difundir esto en todas las redes sociales, en los medios, redes, calles y paredes. Segunda pregunta, ¿cómo votar? Ya te la respondió Catherine y te la respondió Justy y Catherine. Te respondieron cómo votar. Y la tercera pregunta, ¿por quién vas a votar tú, compañero? ¿Por quién vas a votar tú, compañero? Por Luis Piñerúa, ¿vale? ¿Te acuerdas? Y el pito, y el pito, y el pito. ¿Por quién vas a votar tú, compañero? Por Luis Piñerúa, ¿vale? Piñerúa, ¿te acuerdas? Correcto. Ah, ¿con quién estás tú, compañero? Con Luis Piñerúa, ¿vale? Piñerúa y terminaba la cuña. Correcto. Y regalaban un pitico. Nos cayó la cédula varios aquí. No solo a mí. Regalaban un pitico y uno lo soplaba. Eso era famoso, el pitico. Sonaba correcto. Pero en esas elecciones Carlos Andrés Pérez remó para atrás y ganó Luis Herrera Campi. que era visto en la época era visto como un hombre progresista dentro de la democracia cristiana. Como un hombre honesto. Comandante Chávez imitaba perfectamente la forma de hablar de Luis Herrera. Le tenía precio. Cuando Luis Herrera Campín murió, nosotros estábamos en una cumbre en Argentina. Yo fui quien le dio la noticia. Presidente, me informan por aquí que acaba de morir el expresidente Luis Herrera Campín y él me dijo era un buen hombre. Era un buen hombre, un hombre honesto. Fue lo que me dijo. Bueno, cuentos de la Cuarta República. Tercera pregunta, ¿con quién estás tú compañero? Es la tercera pregunta y eso solo lo puedes responder tú desde tu corazón, desde tu conciencia y lo que decida el pueblo será ley para nosotros. Lo que decida el pueblo, Diosdado, allí tendremos candidatas y candidatos a las 23 gobernaciones a las 335 alcaldías, a los 23 consejos legislativos estadales, a los 335 consejos municipales y construiremos en los próximos días la gran alianza del gran polo patriótico, el bloque revolucionario de los verdaderos candidatos del chavismo y del socialismo bolivariano en el gran bloque del gran polo patriótico, el bloque de la patria. Ahí vamos desplegados, vamos desplegados, vamos en batalla permanente, construyendo victoria, construyendo victoria, en todos los frentes de batalla, atendiendo todos los frentes de batalla, el frente político, el frente organizativo, el frente popular, el frente económico, el frente social, el frente educativo, el frente cultural, el frente de la salud, la lucha contra la pandemia, todos los frentes trabajando, el frente mundial, el frente latino, el frente del ALBA, el frente de la CELAC, todos los frentes de batalla, avanzando, con un proyecto, con un liderazgo, avanzando, con una perseverancia permanente, diaria, y aquí, en nuestra mente, siempre, 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 el juramento que hicimos ante nuestro amado y eterno comandante Hugo Rafael Chávez Fría, cumpliéndolo en la vanguardia, sin desmayo, sin vacilaciones, luchando por la unión y construyéndola todos los días en la diversidad, y jurando cada día que no le fallaremos a nuestro comandante, a nuestra patria, y a nuestro pueblo, hoy, es un día también muy especial, porque hoy es el día de la bandera nacional, la primera vez que llegó la bandera, a tierra suramericana, a tierra de lo que hoy es Venezuela, por allá por coro, por la vela, por allá entró nuestro generalísimo y almirante en jefe Francisco de Miranda, 3 de agosto del año 1806, un adelantado pues, iba a la vanguardia, precursor de la independencia de todo un continente, precursor y fundador de la idea de Colombia, precursor y además creador de la bandera tricolor amarillo, azul y rojo. Hoy nosotros llevamos esa bandera desde nuestro corazón, con nuestra alma, con toda la fuerza. Y además cuando vemos que esa bandera tricolor, que es la bandera también de Colombia, de Ecuador, que fue la bandera, el estandarte de los ejércitos libertadores, que llegaron a Junín y a Ayacucho a liberar el Perú y Suramérica, cuando vemos esa bandera hermosa, nuestra, 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 como lo más grande, brillar en los Juegos Olímpicos de la mano de la juventud hermosa de Venezuela, de la generación de oro. Hoy día la bandera, vamos a despedir esta jornada de trabajo, le agradezco compañeros, compañeras, le agradezco a todos, a todas, le agradezco verdaderamente que estemos nosotros articulando fuerza, empeñados en la victoria, construyendo unión y además con mucho amor, con mucha fraternidad, diciendo a nuestro pueblo Venezuela le pertenece al pueblo. Vamos el próximo 8 de agosto, domingo, llévese en el corazón su bandera de Venezuela porque vamos a votar por Venezuela, vamos a votar por la patria. Despedimos con un video bien hermoso de la bandera tricolor de la independencia suramericana, el amarillo, el azul y el rojo. Les digo como siempre, hasta la victoria siempre a votar el 8 de agosto, a votar, a votar, que Dios los bendiga, gracias. celebrese el 3 de agosto como día de la bandera, en justicia para Miranda y para los mártires que aquí llegaron hace 200 años. El desembarco de Miranda fue el desembarco de una bandera, de un proyecto, de una idea, de un concepto. Este siglo XXI es el siglo de reivindicar este compromiso solo en el socialismo por será posible construir igualdad, libertad, justicia y paz. Llegó el tricolor, el amarillo, el azul y el rojo, de manos del generalísimo Francisco de Miranda a las costas de tierra firme allá por la vela de Coro. Miranda trajo la bandera que fundó la República de Venezuela y luego la bandera de los ejércitos libertadores de Venezuela se transformó en la bandera de los ejércitos libertadores de Sudamérica y hoy por hoy es la bandera de nuestra amada República de Colombia y nuestra querida y amada República del Ecuador que es el tricolor con el que llevamos como bandera por Boyacá, Carabobo, con Bonap y viva la bandera nacional.